Chicos, vamos a ver cómo ha ido el partido hoy en el Ramón de Carranza entre Cádiz y FC Barcelona y varias noticias de actualidad del Club Cule. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar esta primera noticia y es la derrota del FC Barcelona de nuevo en Liga con un recién ascendido en el Ramón de Carranza de Cádiz. 2 a 1 ha perdido el FC Barcelona, se adelantó el FC Barcelona con gol de Jiménez. Cádiz Candela en el minuto 8 de partido, empató el FC Barcelona con un gol en propia puerta de Pedro Alcalá y hizo el 2 a 1 el veterano Álvaro Negredo en el minuto 63. Vamos a ver qué equipo sacó hoy Ronald Koeman en el Carranza con Marc André Terestegen en portería con Serginho Dest como lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, centrales, Climent Lenglet y Óscar Mingueza. Doble pivote para Frenkie de Jong y Sergio Busquets. Medias puntas para Coutinho, Griezmann y Leo Messi y arriba. Martin Bradwhite salieron durante el transcurso del partido. Miralem Pjanic, Ousmane Dembélé, Pedri González y Francisco Trincao. Sacó Koeman todos los hombres de ataque prácticamente que tenía con Dembélé, Pedri y Francisco Trincao. Pero nada se pudo hacer para darle la vuelta al partido. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas. 7 tiros para Cádiz, 21 Barcelona. Tiros a puerta 3 para Cádiz, 8 Barcelona. Posesión, 18% para Cádiz, 82% para Barcelona. Una posesión brutal que no ha servido para nada. Faltas, 10 para Cádiz, 7 Barcelona. Amarillas, ninguna para el Cádiz, 2 para el Barcelona. No hubo tarjetas rojas, fueras de juego, 1 para cada equipo. Y saques de esquina, 5 para el Cádiz y 13 para el Barcelona. Un Barcelona, por tanto, que no puede seguir escalando en la clasificación. Queda por ahora séptimo, pero quedan muchos partidos aún de la jornada. Por tanto, chicos, paso atrás del Barcelona. Y por tanto, nuevo ridículo en la liga. Vamos a ver, chicos, ahora el interés que tiene el Barcelona por Derwin Núñez. El Benfica pagaba nada más y nada menos que 25 millones de euros por él. Al Unión Deportiva Almería el pasado verano. Sin duda, uno de los grandes traspasos que se dieron en un mercado muy austero. Y una apuesta sin duda sorprendente para un jugador con potencial, pero que militaba en la segunda división de España. Pero está claro que los lisboetas saben lo que hacen. Porque en apenas unos meses, Derwin Núñez ha disparado todavía más su valor. Autor de 6 goles en 12 encuentros con los Águilas. El joven delantero se ha convertido en pieza clave del equipo portugués. Y no solamente eso, sino que los grandes de Europa asoman a verlo. Evidentemente, conociendo al combinado encarnado, una futura venta no sería precisamente barata. Pero ya hemos visto cómo esto no impide que este delantero ya comience a acaparar el interés de escuadras como Real Madrid. Y también ahora del FC Barcelona, cuyo interés acaba de desvelar mundo deportivo. Los técnicos azulgranas habrían preguntado ya a Roland Araujo por él. Toda vez que saben perfectamente que el charrúa ha compartido las categorías inferiores de la celeste con él. Así que ya se conoce ese interés en el seno del combinado culé. Vamos ahora a hablar, chicos, de Derwin. Y es que es una opción a coste cero para el FC Barcelona. Y es que la crisis está golpeando duro al Barça. Y eso se va a notar un verano más en los fichajes. Toca apretarse el cinturón y buscar gangas a coste cero. Como Martin Derrun, centrocampista neerlandés que milita en el Atalanta. Koeman le conoce bien, pues le dirigió cuando era seleccionador de Países Bajos. Y acaba contrato en junio de 2021. Derrun se ha convertido en un jugador fundamental para el Atalanta. A sus 29 años, el centrocampista neerlandés. Es el líder de la medular del equipo de Bérgamo. Y todavía no ha renovado lo que ha llevado a medios como Mundo Deportivo a relacionarle con el club azulgrana. Por tanto, chicos, otro jugador que suena para llegar a camparse a final de temporada gratis. Vamos a hablar ahora, chicos, de Marc-André Ter Stegen. Y es que el portero alemán titular del Barcelona fue el encargado que eligieron los culés para responder a una serie de preguntas de varios aficionados. Rakuten, patrocinador de los azulgranas, organizó este evento en el que le preguntaron al alemán sobre varios temas de interés para el barcelonismo. Entre otras cosas, el meta desveló que nunca se ha arrepentido de elegir la portería y comentó, estoy muy contento de estar en la portería porque todo tiene su razón. El de Mönchengladbach es uno de los arqueros que mejor juega con los pies y que más calidad tiene a la hora de sacar la pelota jugada. Pero a pesar de eso, con lo que más disfruta es con sus paradas. Y comentó, a mí me gusta jugar con los pies y estar ahí jugando, pero no lo cambiaría por ser portero. Por otro lado, desveló que Aritz Aduriz es el delantero que más nervioso le ha puesto a la hora de enfrentarse con él y dijo, siempre hay algunos jugadores con los que pasa eso. Después de varios años de enfrentarte a varios equipos, varias veces en los últimos años hay un gran jugador que siempre ha sido muy difícil porque tiene el tacto y el feeling para estar ahí en el área. ¡Es Aduriz! La del goleador Donostiarra fue una respuesta de lo más llamativa, teniendo en cuenta que ha jugado contra Robert Lewandowski o Cristiano Ronaldo, entre otros grandes puntas. El germano se ha enfrentado a varios de los mejores delanteros del mundo, pero no tiene ningún reparo en admitir que el ex del Atleti Club es quien más complica se lo ha puesto a la hora de hacer su trabajo. En ese sentido destacó que cuando juega contra alguien no suele ponerse nervioso nunca y dijo, hay otros muy buenos, pero no me pongo casi nunca nervioso delante de un jugador porque estoy tan fijado en hacer las cosas bien que casi no te da tiempo a estar nervioso. Además, aunque aclaró que no suele gustarle quedarse con una parada favorita, sí dijo que hay una que recuerda con especial cariño y comentó, no tengo una en especial porque yo disfruto mucho jugando y parando los balones, pero si recordamos el año en que ganamos la Champions y juguemos en Múnich, quizá es esa, no solo por la parada, sino por el momento, que no estábamos muy finos y era súper importante que no nos marcasen un gol. Como estaba muy cerca, arriesgué un poco, pero eso a veces pasa. Por tanto, chicos, estas son las anécdotas que comentó Marc-André Ter Stegen. ¡Vamos ahora para acabar, chicos! Hablar de los consejos que le dio Valdano a Griezmann y que han supuesto un cambio radical en el juego del francés. Y es que Antoine Griezmann parece haber tomado al fin velocidad de crucero. El francés lleva tres goles en los últimos tres partidos, curiosamente desde que se sincerase en su entrevista en Universo Valdano de Movistar+. Sobre ello habló este sábado Jorge Valdano. Lo hizo para ponerse también parte de la medalla de ese resurgir del delantero del Barcelona, ya que cree que esto no tuvo que ver solo con el plano mental y dijo Hace un par de semanas Griezmann pasó por Universo Valdano. Hay dos teorías dando vueltas. La primera dice que la entrevista lo liberó y la segunda que le cambió la suerte. Por favor, ruego que no me subestimen. Escribió en su columna en el país y dijo Lo que ocurrió en realidad es que antes de sentarnos a hablar le dije algunas cosas. Si recibes dentro del área, párala con la pierna derecha y cruzala con la izquierda. Relató el argentino que recordaba con ello el gol que le metió al Dinamo de Kiev y dijo Si estás fuera del área y una pelota te cae desde el cielo, pégale de volea y clávala en el ángulo. Continúa en referencia al gol ante Osasuna. Y concluye con el de Ferenbaros. Si recibes un centro raso y estás en el primer palo, resuelve con un taconazo seco por debajo de las piernas del portero. Tres partidos, tres tantos aplicando los consejos de Valdano. Dicho y hecho. Continuó el exdirector deportivo del Real Madrid que finalizó diciendo Le di otras instrucciones que no escribo por modestia, pero que ustedes verán en los próximos partidos. Las cosas claras. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Jorge Valdano. Los tres goles que ha marcado desde entonces y ya se me han sido por consejo suyo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!